Con este aplauso público a la banda de músicos de la camarada de música de la provincia de Ucrania Que se come mamita, que se come mamita La señorita Carnaval con Damanino Turístico 2015, luciendo la frescura, su belleza La señorita Carnaval con Damanino Turístico 2015, luciendo la frescura, su belleza La señorita Carnaval con Damanino Turístico 2015, luciendo la frescura, su belleza La señorita Carnaval con Damanino Turístico 2015, luciendo la frescura, su belleza La señorita Carnaval con Damanino Turístico 2015, luciendo la frescura, su belleza La señorita Carnaval con Damanino Turístico 2015, luciendo la frescura, su belleza La señorita Carnaval con Damanino Turístico 2015, luciendo la frescura, su belleza La señorita Carnaval con Damanino Turístico 2015, luciendo la frescura, su belleza La señorita Carnaval con Damanino Turístico 2015, luciendo la frescura, su belleza la leyenda de los Unidos comienza a mostrar su presencia la leyenda ok la leyenda 2 tenemos que decir para los que se posicionan el grupo de manzas que no está en concurso que se denuncia el acto de la municipalidad provincial para los que se posicionan nuestros hijos muchachos de la corona de Ucayali la danza de la unisa ahí estamos y hoy en día se son las palmas donde está la palma el ventana aplauden vamos vamos amigos hay que vivir hay que aplaudir hay que gozar hay que disfrutar de este hermoso momento vamos ¡Gracias! 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 ¡Loreto! ¡Gracias! ¡Gracias! Elenco del barrio Nuevo Lorenzo ¡Gracias! 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 Muy bonito también, ya el decorado, impresionante, de carnaval. Ahí vemos, acá está el sol, y hay un mascarón, un mascarón de proa. Este es un mascarón de motocarro. Ahí viene un diseño rosado. Muy bonito, muy enganche. Lo que conocemos también como un diseño colorado, ¿no? El decorado, el decorado, el decorado, con buqueo colorado. Sí. Ahí está el corto, estamos apuntando, las niñas. Son las niñas, son las niñas, son las niñas. ¿Cómo se llama la candidata? Para el cine también. Alondra, alondra, por Dios. Qué bonito está. Está tiratina. Pero lo que digo, dice que ahí, participó la función motocarro. Motocarro amigónico. Y de esa manera, va confundiendo la participación con los motocarros en concurso. Y acá, la cabeza de un ave, típicamente, de primera presentación. Vamos a recibir a primer concursante en carros alegóricos. En carros de Fernando Ortiz. Y la nuestra, funcionando de la casa. Y acá está fuerte. Y acá también, los carros alegóricos. Una tremenda demostración. Un destino de fuerza. Es solamente presionante ahora. Un tipo de juventud, entre otras cosas. Ahí está. Los carros de los árbicos también. ¿Tiene que venir? Dile un tan bonito. ¡Viva! 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 ¡Gracias a todos, señor Presidente de la Comunidad! ¡El Concurso Amazonas! ¡Concurso Amazonas! ¡Con su infinidad de responsables, seguramente! ¡Qué bien! ¡Qué maravilla, Dios mío! ¡Dentada la una vacinaria! ¡Una recta excavadora! ¡Usted es el alador! ¡Uno de esos gatitos que utilizan para levantar los materiales! ¡Ustedes técnicos superiores que algún día son sólo! ¡Gracias a todos!